Chicos, mi libro, un vecino normal y el secreto de la caja mágica ya está disponible en las librerías de Argentina ¿Te lo vas a perder? Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estéis? Estamos en un nuevo vídeo, pero bueno, antes que nada, como siempre, si os gusta esta clase de vídeos Gente, vamos a intentar llegar a 15.000 likes, ¿vale chicos? 15.000 likes para más vídeos de este estilo Suscribiros tanto a mi canal como al canal del team, ¿vale chicos? Porque bueno, no se lo diréis, Dani, ¿por qué tienes ahora mismo la cuenta de Melina? Chicos, vi que August estaba preparando una fiesta de boda, ¿vale chicos? Como para Meli, como para el casamiento me gusto, vale, si sería casamiento me gusto Ok, y si os dijese una cosa chicos, y si os dijese que ese casamiento me gusto Capaz nunca se va a llevar a cabo porque Augusto va a dejar a Melina Chicos, vamos a hacer esta broma, vamos a ver cómo reaccionan Ah, tengo que decir una cosa y es que tengo un cómplice Tengo un cómplice en esta broma ¿Que yo qué? Evelyn está aquí de cómplice, ella me dirá No, pero yo no sabía nada, y es verdad Pero tampoco me ha dicho que no Así que chicos, vamos a hacer esta broma Estoy ahora mismo en la cuenta de Meli Hola, mijita, soy tu abuela Me cansé y me voy para siempre, no me busquen Dile a Raúl que me fui con otro Nos vemos rita Chicos, ¿esto qué es? Onda, literal, paren, 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 parad Melina va a sufrir dos abandonos en un mismo día, chicos Vale, me parece hasta trágico Voy a ver qué animales tiene Onda, quiero ver qué animales tiene Melina, chicos A ver, tiene una tortuga legendaria Tiene a Lechuga, ¿lechuga no era tuya? Sí Ok, chicos, también tiene a Teodoro el rata Vale, chicos, tiene una rata que se llama Teodoro, tío Y tiene un huevo de selva Ojo que tiene un huevo de selva que creo que también es de Evelyn Bueno, no pasa nada, chicos ¿Qué vamos a hacer, vale? Eh, voy a ir, eh, vale, para empezar creo que voy a poner aquí algo, ¿vale, chicos? Para como que, voy a empezar a poner carteles Porque necesito poner carteles para empezar a... Ok, gente, tengo que buscar los carteles Y los carteles están en fiesta, ¿vale? Así que vamos a ir a fiesta Y vamos a ir, para empezar voy a poner... Vale, chicos, vamos a hacerlo trágico, ¿vale? Vamos a hacer esta cosa, vamos a hacerla trágico Voy a poner, voy a poner Melina, soy Agus Sigue la flecha, ok, paren, paren Paren, paren, chicos, un pizarrón grande, ¿no? Sí, un pizarrón grande, un pizarrón grande, ¿vale, chicos? Voy a poner Melina, soy Agus Eh, sigue la flecha XD Ok, chicos, le voy a poner... Chicos, ¿por qué no deja...? ¿Por qué nunca me deja poner nombres propios, tío? Voy a poner AU Y si pongo 4 AU No, claro, chicos, no tiene sentido Paren, paren, paren 4 Chicos, no me deja, tío Soy... Soy... ¿Quién soy, entonces, gente? Porque si no me deja, soy AU AU Ok, chicos, voy a poner Soy AU Vale, chicos, perfecto Perfecto, perfecto Pone... Ok, Melina, soy AU 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 Es Augusto Sigue la flecha Voy a poner... Voy a poner... Ok, ok, chicos, paren, paren, paren Creo, coma, que las cosas no funcionan bien Ok Perfecto, ¿vale, chicos? Paren, 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 paren Aquí... Voy a ir poniendo cosas por aquí ¿Vale, chicos? Tipo, creo que... Eh... Que la boda Me... Gusto, coma No se va a poder celebrar Ok, chicos Creo, creo ¡No! Creo que la... Chicos, no me dejan poner boda No me dejan poner boda Paren, paren, paren Voy a poner B 0 D 4 Voy a poner esto, chicos Gente, no me dejan poner boda Que la... Eh... Ok Bo Eh... Y así, chicos Ok, creo que la boda Me gusto No se va a poder celebrar Creo que así va quedando bastante bien Eh... Con esto Quiero decir Coma Que lo... Que lo mejor es Que nos... Es que nos Tomemos Un Tiempo Ok, chicos Estoy siendo como bastante Estoy siendo como bastante trágico ¿No creéis? Onda Literalmente Paren, paren, paren Vamos a repasar acontecimientos ¿Vale? Imaginaos Que soy Melina ¿Vale? Voy a poner Eh... Yo que sé Hola Soy Meli Y me gustan Los perros Coma Tan... También Shannon Aunque es Un malcriado Chicos Paren, 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 paren Imaginaos la situación De repente Melina ¿Vale? Chicos Eh... Se encuentra esto De la abuela Pero es que Bueno, lo de la abuela Va a ser un chiste ¿Vale? Chicos En comparación a esto Pone Melina Soy Agus Sigue la flecha Ok Creo Que las cosas No funcionan ¿Cómo que las cosas No funcionan? Chicos Ya me estoy imaginando Su reacción Ok Y la... Y... 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 Y sigue Creo que la boda Me gusta esto Chicos Hay que corregirlo Pero bueno Dentro de lo que cabe No está tan mal No se va a poder celebrar Con esto Quiero decir Que lo mejor Es que nos tomemos Un tiempo Ok Ok Y le voy a poner Una cosa Te quiero Coma Pero Te quiero Lejos De mi Ok Chicos 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 Esta ha sido Esta es una frase Para enmarcar ¡Ay! Gente no me deja Ok Te quiero Pero te quiero Lejos de mi Voy a decir Con esto Quiero decir Con esto Quiero decir Adiós Algo así Con esto Quiero Decirte Adiós Ok Chicos Paren 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 Es re trágico Es re trágico Eh Onda Onda Literalmente Es como re trágico Le he puesto como demasiados carteles Tipo Ya Ya Me he venido arriba Chicos Porque me he venido arriba Voy a poner otra flecha aquí Voy a poner otra flecha Otra flecha Aquí Vale Chicos Tipo Sigue la flecha Melina Sigue la flecha Que te vas a encontrar Con más sorpresas Ay chicos Le podéis Veniros donde queráis Vale chicos Porque podéis Podéis decírselos Si queréis Onda No pasa nada No va a pasar nada Tranquis Ok Eh Que más le puedo poner Evelina Que Que más le puedo poner Eh No sé Chicos Evelin Como cómplice No funciona Ay no sé Me lo preguntaste así Y todo de repente Mira Le he puesto Que cree que la boda No se va a poder celebrar Que con esto quiere decir Que lo mejor Es que nos tomamos un tiempo Que le quiere Pero que le quiere Pero que Le he puesto Te quiero Pero te quiero Lejos de mi Tipo Pa Con esto Quiero decirte adiós Y que más Eh Nos vemos en otra vida Nos vemos en otra vida Arre Ok chicos Esto es lo que me acaba de poner Evelin Evelin Después de esto Es tan cómplice Es tan cómplice Como yo Ahora voy a poner El team anormal Pierde un miembro Voy a poner El team anormal Pierde un Mie Vale Vale Chicos 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 Que no puedo Un miembro Ahora se va a llamar Yo que sé Team Eh Team Vale 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 Chicos Chicos Aquí está Y voy a Y voy a Y voy a terminar Con esto Voy a poner Ahora el team Se llamará Team Anormal Ahí está Chicos Creo Creo que Estoy Ok De igual De igual De igual Chicos Creo que con esto Ya me he zarpado Suficiente Literalmente Onda Mirad Mirad Todos los mensajes Que le he dejado En la casa Onda Chicos Creo Tienes robux Me di Vale Chicos Tienes robux Tienes robux Vale Si tienes robux Por las risas Chicos Chicos Tienen un Tienen un Perezoso Meganeón Onda Gente Tiene un Maldito Perezoso Meganeón ¿A quién Tienen amigos? Chicos 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 Paren 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 Porque Ok Vale No sé La mitad La mitad No sé quién es Vale Porque la mitad No sé quién es No pasa nada Vale chicos Porque no pasa Absolutamente nada Chicos Tiene 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 dos carrozas Tío Tiene dos carrozas De princesa Tiene una limusina Tiene de todo Melina Pero sabéis lo que no tiene Creo que no tiene Herotabla Chicos Es el momento De gastar Un Es el momento De enseñarle De enseñarle Cual es La verdadera Suerte De Dani Vale chicos Le voy a dejar Al menos un legendario De regalo Para que veáis Lo generoso que soy Bueno Acaba de tocar Un cochecito Paren Gente Que capaz Que capaz No soy tan generoso Ok Le ha tocado Algo de masticar Para ratones Gente Creo que no voy a ser Tan generoso No chicos Y una correa De perro Literalmente Chicos Mira que he tenido Días de mala suerte Días de muy mala suerte Pero a este nivel Creo que no Onda Literalmente Chicos No se si enviar un mensaje O hacer algo mas Tipo porque Como que Como que me he quedado Con las ganas De seguir De seguir poniendo cosas Pero ya creo que Como que Ya es muy zarpado Visteis Es como que Ya creo Como que Ya esta Ya he tocado Ya he tocado Techo Onda No hay mas Que se pueda poner No chicos Paren Chicos En un momento Y voy a decir Evelina Y quiero decir Melina No reclama Su recompensa Llevas 12 días jugando Chicos Creo que es la mejor No la racha mas larga De Melina Es de 16 días Chicos Onda Es una racha un poco corta Tengo que decirlo Porque es una racha un poco corta Onda No se que le habrá pasado la abuela Literalmente chicos Porque no se que le habrá pasado la abuela Pero yo creo que esta bastante bien No le voy a robar nada mas chicos Porque no le voy a robar nada mas Porque es como Ok Quiero ver si tiene tumbas o algo chicos Porque literalmente No se que es lo que tiene Melina Y es como Ok No A ver Y mascotas Meganeon Cuales tiene Tiene un montón de neones chicos Además tiene un mega Paren Tiene un mega neón Dos mega neones Paren chicos Tres mega neones Gente Cuantos mega neones tiene Melina Tio Paren Paren Tres mega neones Cuatro con el perezoso Gente Tiene cuatro mega neones Melina Onda Y eso que no juega tanto Y mirad todos los mega neones Que tienen Nos chicos Es una Es una Literalmente es una Auténtica locura Porque es una Auténtica locura Todos los mega neones Que tiene Pero bueno chicos Ahora si Después de todo esto Os digo que hasta aquí Vamos a llegar Que id a su canal Y decirle no se que Que Agus Ya no se quiere casar con ella Cualquier cosa Vale chicos Me viene bien Pero os digo que hasta aquí Vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el video No olvidéis reventar el botón de like Suscribiros tanto a mi canal Como al canal de Blink Como al canal de los chicos Que encontréis en la descripción Y ahora si os digo que nos vemos En un próximo video Un saludito Y hasta pronto